Estos aspectos del sexo, ¿no? Y es interesante... Hay una central... ¿Hay una? Hay una central... Claro, que es la educación sexual. La formación sexual, estamos hablando de eso. Pero la formación sexual es lo que te permite, digamos, abordaje de los problemas que puedes llegar a tener también en la pareja. Y en las distintas etapas de tu vida. Si tú no tienes una formación sexual, quizás no te puedes ayudar a ti mismo ni buscar ayuda cuando la necesitas. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Así es. Porque es que el problema... Perdón. El problema es la creencia de eso, pues. De que si estamos enamorados, todo debe ser espontáneo y todo debe ser a la vez de los dos. Y eso es mentira. Porque mi reloj biológico, mi forma de funcionar, es distinto a la forma de funcionar de mi señora. Nosotros como vivimos juntos, tenemos que... Tratar de acoplar los relojes. Claro, tratar de acoplar los relojes. Entendiendo... Y cuando el reloj deja la hora, hermano, ¿cómo haces? Bueno, buscas ayuda. Y le dices, oye, pero suena, chico, tiene que sonar. No me dejes mal en este momento. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cuál es seriedad, chico? No, es un tema serio, porque es así. Para una mejor comprensión hay que abordarlo de la manera más sencilla posible. No, 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 estás muy bien, ¿sabes? Sí. Lo que quise decir anteriormente es que yo te puedo amar mucho a ti, tú me puedes amar mucho a mí, y el amor puede ser muy profundo, pero eso no significa que ni somos muy íntimos si yo no he contado cosas mías contigo. Si yo no me he abierto, y abrirse significa quitarse las barreras, y uno puede salir herido, o puede salir mejor consentido también. Y ahí es donde la cosa íntima pega más. ¿Tú has conocido una pareja donde exista eso que tú dices, de quitarse toda la piel y decir todo, 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 todo? No, yo siempre aconsejo que no se diga todo, no lo diga todo, no caiga en el sincericidio. El sincericidio que es el suicidio, por la verdad, es lo peor que hay. Eso va en contra... No, me refiero al tema de los deseos, las fantasías, las cosas que... Bueno, por lo menos inclusive en ese tema. Por ejemplo, en el tema de me gustaría tal cosa, no me gusta tal cosa, ¿por qué no hacemos tal cosa? Ok, en ese tema, yo creo que el amance tiene que ser progresivo y mutuo. Porque si uno dice muchas cosas, de que uno espera muchas cosas, a lo mejor la otra persona se asusta. Si te dice, sal de ese cuerpo. Si me dice, salíme de aquí, ¿entiendes? Hay que ir poco a poco, porque yo sí conocemos parejas que han avanzado a niveles muy íntimos y muy intensos y muy complejos. Pero no ha sido una cosa de hoy para mañana. Eso ha sido un crecimiento por años, meses de entendimiento. Y la pareja va como negociando y avanzando y negociando, creciendo. Es un crecimiento, es un desarrollo, es un proceso que tiene fases. Y eso está bien, no es que es normal o no es normal, eso es lo que se espera, que tú puedas en un momento dado con tu pareja poder expresar cualquier cosa. Ahora, eso no se puede expresar cualquier cosa desde el primer día porque el conocimiento no es igual, pues. Tú tienes que ir logrando que esa intimidad se vaya abriendo para que esa misma, fíjate bien. Ahí entramos en el terreno que una cosa es sexualidad, otra cosa es intimidad. Claro, porque la fortaleza de uno está en el conocimiento de las debilidades que uno tiene. Y uno cuanto es más fuerte y se puede ser más íntimo en la medida en que usted sepa que está muy enamorado, que está muy conectado y que la otra persona también está enamorada y conectada y que ustedes van creciendo juntos. Porque siempre en una pareja, que es una cosa que no lo podemos evitar, uno quiere más que otro. Y por eso uno quizás una parte sea un pelo más celosa que la otra. Y el que quiere un poquito menos que el otro, que siempre lo sabe quién es. Cada pareja sabe que esta me quiere más o este me quiere más o que yo lo quiero. Tiene que tener piedad, ¿entiendes? Con el que quiere más. Porque el que quiere más es más propenso a sufrir. Entonces yo como sé que quiere un poco menos, tengo que tener piedad, tengo que tener misericordia. Porque lo amo o porque la amo, ¿entiendes? Porque si no, no tengo por qué... Pero como yo te amo, tengo que tener un tipo de piedad para no aprovecharme de que ella tenga una posición de más debilidad que uno. Porque además puede llegar el momento que tú necesitas que ella tenga piedad de ti. Claro, porque puede ser que él se voltee en el camino de los asuntos. Por cualquier situación. Por cualquier situación, pues se pueden voltear. Entonces, cuando uno se hace íntimo, que es que uno se abre, hay una posibilidad de ser herido, pero además hay una posibilidad de uno ser más fuerte dentro de la misma debilidad, porque uno conoce su debilidad. Y uno le puede decir a su pareja, tú sabes que cuando te metes por ese tema, me das duro, me liquida. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una pareja, Fernando, ya que tocaste ese tema, ¿qué pasa, Fernando, cuando en una pareja, por razones, bueno, pone tú la edad, qué sé yo, el esposo quiere o la esposa quiere, y bueno, uno de los cónyuges quiere, y el otro le dice, no, chico, ya nosotros no estamos para eso. No, no, primero hay que decirle, tú estás equivocado, vamos a ver a Vladimir a la una de vez en cuando para que nos digan las cosas y le dicen, no, estás equivocado. Bueno, el sexo nunca muere, nunca. Mientras este late, todo late. Tenga usted un año nacido, tenga usted 100 años. Y eso es una cosa que tiene que estar clara en la mente de la gente. El sexo no se acaba porque usted es menopáusica, no se acaba porque le requiten el útero, no se acaba porque usted pierde la próstata, no se acaba, no se acaba, no se acaba. Siempre hay una posibilidad de ser sexo. Y sexo no solamente es coito, sexo son caricias, es besos, es meterse con el cuerpo, es disfrutar del masaje, es disfrutar de los olores, el sexo es una cosa riquísima. Hay gente que tarda en aprender a disfrutar de cómo huele la pareja, o de tocar la pareja, de sacar las sensaciones a la pareja. Y eso necesita que nosotros utilizamos mucho una técnica que utilizamos, que es agendizarse, que es que la pareja se diga, mira, ¿esta semana qué día lo vamos a hacer? El miércoles, hoy es lunes, ok, por miércoles. Entonces, cada uno de las personas se va preparando para lo que va a pasar el miércoles. Por ese día no hay llamadas por teléfono, no hay celulares, no llama la suegra, no llama el amigo, no hay... Ese día es un día, son tres horas que nos vamos a dedicar a tú y yo a sacarnos sensaciones y a disfrutar de tú de mí y yo de ti. Pero eso es un... eso hay que hacerlo, pues. Yo lo llamo como... yo lo llamo como... es un trabajo, pues. ¿Y qué pasa cuando la vida cotidiana interfiere en ese plan? Por eso mismo. ¿Cuando interfiere en ese plan la vida cotidiana? No puede, tú tienes que... No, mi amor, pero es que había cola para comprar el azúcar. Sí, pero no, bueno, tienes que saltarte. Bueno, si era el miércoles de 3 a 6, no puedes ir a comprar azúcar a la hora de la tarde ni a la una. No puedes, tú tienes que estar preparado. O aplica aquello, es el miércoles de 3 a 6, estés tú o no estés tú. Exactamente. Como el cuento. Así mismo, así mismo. Porque ese es el tiempo de la pareja. Porque tú le dedicas a tu trabajo tantas horas. Bueno, dedicarle a la pareja lo mismo. ¿Y eso no se hace mecánico así? No, no, si lo que le das es tiempo, le das vida. Porque este es el tiempo nuestro. Porque hay gente que te dice a ti, mi doctor Bianco, yo prefiero una vez a la semana bien hecho y no todos los días rapidito. Bueno, hágalo una vez a la semana bien hecho. ¿Qué significa eso? Planifique su tiempo, cójase 4 horas, disfrute, seleccione la música, seleccione lo que va a tomar y tenga ahí que nadie lo fastidie para que usted haga lo que le da la gana. Y si de repente estamos ahí, no nos da la gana de hacer nada, no hagan nada, pero están. Así es. Tenemos que hacer una pausa. Ya venimos con Fernando Bianco, sexólogo.